Veo el abismo, el brilloteo, andamos en el botelleo Me dieron fuerza y no creo, socio no creo, ella se interdeseo Me entramos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo A ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba Tengo el prendón, las pantallas y la suertija Un estilo, un estilo que ella no olvida Llega la disco a una hora fija Le dije mami lo que quiera pedir Y ahora anda, rájate a hablar, con su buré, modelando Y ahora anda, rájate a hablar, con su buré, ella meneando Cuando la adrenalina se me sube, como que se me eleva las nubes La que le muerda la boca me influye, yo la voy a complacer Porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba Entramos a colado y nunca hacemos pila Y esa es la manera que vivo la vida Siempre rompemos las expectativas Codigo de vestimenta no importa quien diga Es que como andamos cuando llegamos En el día de hoy un party nuevo formamos Con la entrada la cerramos y solo entran ladies, babies, ladies Y ahora anda, rájate a hablar, con su buré, modelando Y ahora anda, rájate a hablar, con su buré, ella meneando Yo, de la disco del billoteo, andamos en el botelleo Me dieron fuerza y no creo, socio no creo, ella siente el deseo Donde estamos en el toqueteo, a ella le gusta el fronteo A ella le gusta el fronteo, pero yo la dejo porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba La que el corazón se roba, ya casi la disco es de ella Compramos yo la botella y es culpa de ella porque ella es mi roba Final Way Entertainment El Capitán Yandén Y el Candy Dangerous Bebé pide lo que sea Frontea, frontea Mucha guía era Fue a la oportunidad Verás Fue a la oportunidad Fue a la oportunidad Fue a la oportunidad Esa�